Buenas noches. Hoy les deseo, Shana Tová, última conferencia del año. Martes 29 de Adar, martes para miércoles 29 de Adar, 5.762. Para decirlo en lenguaje como se usa, en hebreo se dice así, hoy es 29 del 12 de 5.762. Mañana en la noche va a ser 1 del 1 de 5.762. ¿Ok? Vamos para que sepan cómo va el calendario hebreo. Los meses, el conteo de los meses no va junto con el conteo de los años. El conteo de los años va con Tishrei, cuando celebramos Roshanah, y el conteo de los meses va con Nisan. ¿Ok? Como leímos en la Torah el Shabbat pasado, en el segundo céfir adicional que se sacó en el templo, y leímos ahí, a Jodesh, a Zé, a Lajén, Rosh, Jodashim. Este mes, para ustedes, es Rosh, Jodashim, el jefe de todos los meses. Hay una mitzvá en la Torah, que los meses se han contado según el mes de Nisan. ¿Ok? Por eso digo que esta noche es la última noche del año, del calendario de los meses. Hoy es el último día del mes 12. Mañana noche ya es 1 de luna. Todos los Rosh Jodesh son importantes. Todos los principios de mes tienen mucha energía, mucha fuerza. Cada Rosh Jodeh se puede renovar espiritualmente, moralmente, materialmente, emocionalmente. Rosh Jodesh tiene mucha fuerza. Hay 12 Rosh Jodesh al año. Desde embargo, hay algunos Rosh Jodesh que tienen más energía que otros. Y eso es Rosh Jodesh Nisan. ¿Por qué? Porque es Rosh Jodesh Nisan. Es el principio del mes, pero el principio del mes que es el jefe de todos los meses. Y por esa razón necesitamos nosotros, estas últimas 24 horas que tenemos, prepararnos para recibir este hermoso mes. El mes de Nisan. ¿Qué es esto? En la marzo, en la marzo, en la marzo paralelo. Hoy fue 3, hoy 3, hoy 12. Hoy 12 de marzo del 02. Ok, no es para el protocolo del café. Ah, eso lo he dicho, ok. Ok. 12 del 03 del 02, ok. En español, ok. Bueno, de todos modos, tenemos que saber que el mes de Nisan, que vamos a entrar, tiene una fuerza muy especial. Y si ustedes analizan el calendario hebreo, hay días que nosotros decimos cuando rezamos, Ana, la confección, acabando a mirar la confección. Y hay días que no se dice la confección. En el Shabbat no se dice. En días festivos no se dice. En los jóvenes no se dice. Ok. Sin embargo, hay un mes, el único en el calendario hebreo, que 30 días seguidos se omite la confección. No se golpea. Puro que dice en puro positivo. Ok. Eso nomás para que sepamos y que veamos que tanta fuerza tiene el mes de Nisan. La Gemara dice sobre la noche, sobre mañana noche, sobre los jóvenes, de Ejad, de Nisan, ese atarot natal o tolón. Diez coronas fueron coronadas el día primero de Nisan. Fue el primero de la creación del mundo. Según la halajá, el mundo fue creado en Nisan, no en Tishrei. El mundo que decía Adama Rishon. Adama Rishon fue creado como el día de mañana, noche y el día jueves, que es el jueves. Fue el primer día de la inauguración del santuario que leímos la semana pasada. El primer templo de la historia se inauguró. Fue el primer día que se inauguró los sacrificios en el Beto Skorbanot, en el Beto Amikdash, en el Templo Sagrado. Fue el primer día de... Muchas cosas pasaron el primero de Nisan. Y todas esas cosas que pasaron dejaron huella en esta fecha. Y la persona cuando pasa esa fecha puede tener huella, puede absorber esa huella, esa energía que dejó impregnada los sucesos que sucedieron. Está escrito en los libros que según cómo está el clima en Ross Hodes, así va a ser el clima todo el mes. Si está lluvioso, va a ser todo el mes. Si está soleado, soleado, nublado, nublado. Si hay smoke, smoke. Si está uno de mal humor, pues hay que tener cuidado en Ross Hodes. Cuidado porque el día de la hora procura, él sabe cuándo atacar a la persona. Lo ataca en fechas claves. Una de las fechas claves es Ross Hodes. Entonces él dice, en Ross Hodes lo voy a poner de mal humor y ya con eso la gané. Yo voy a estar todo el mes de mal humor y principalmente este Ross Hodes 15 días antes de TESA, a las mujeres que están con la limpieza de TESA, a los hombres que están con los gastos del shopping, y de las matos, y del vino, y que cada año más caro, y que eso. Entonces es un día muy especial para que el día de la hora de Satan se encargue de poner a la persona de mal humor y que haga coraje. Entonces uno que diga, cuando llegue Ross Hodes el jueves, que diga, perdón, yo para esto voy a las conferencias, para que estuvié a Torá, hoy es día de buen humor, pero mira con buen humor, y justo se va a ir, el día de Satanista que se va a ir, que ya no va a volver, Barminán, o cualquier cosa que puede pasar, o alguien te molestó en la calle, alguna cosa, hoy es día de buen humor, porque yo quiero estar todo el mes de buen humor. Y por qué quiero estar todo el mes de buen humor. Ahora viene otro secreto, que poca gente lo sabe, incluso Jajamín, que tampoco lo sabía, pero descubrió mi papá, se hicieron. Dice, Ajo de Shazel Ajem, Ross Hodeshim, este mes para ustedes, es Ross Hodeshim, ¿qué quiere decir este mes? Es jefe de todos los meses, es una explicación correcta, pero hay otra explicación. Ajo de Shazel Ajem, Ross Hodeshim, este mes para ustedes, todos los meses, Ross Hodeshim. Normalmente Ross Hodesh es un día al mes. Aquí tenemos un mes entero, que todo el mes es Ross Hodesh. Ross Hodesh de qué? Ross Hodesh de todo el año. Ok. Entonces, ahora vamos a juntar las ideas. Sí dijimos que el estado de ánimo de todo el mes depende de Ross Hodesh. Y estamos diciendo que el mes de Nizán, todo el mes es Ross Hodesh. Pues el estado de ánimo de todo el año depende del mes de Nizánh. Pues cualquier discusión que tengas con tu suegra, con tu nuera, o con tu consuegra, ahorita yo también tengo consuegras, o sea, ahí te saben, ¿dónde va a estar tu hija la noche del sede, el primer sede, el segundo sede, le toca a mí, le toca a ti, en Cuernavaca, en México, todo tipo de discusiones que se puedan suscitar, tienes que decir, pues, tú puedes pedir, puedes hablar, todo muy bien. Cuando las cosas se van a mayores ya para, para bajar, para los ánimos se calientan, y si perdóname, ese es el jefe de todos los meses, yo no quiero estar todo el año de mal y mal. Los pleitos empiezan después del otro rostro, y ya, se pasa todo el mes, apunta en un cuaderno, yo les, si quieren, les regalamos ahí un cuaderno a cada uno, apunten, mi suegra, el día tal, mi total, acabando rostro, todo lo que yo les pueda platicar durante una hora de conferencia, o durante diez horas, o cien horas, quiero que sepan que me ha quedado corto para poder expresar y manifestar qué tanta fuerza, qué tanto poder, tiene el mes que se nos acerca, el mes de misión. ¿Y qué importante para nosotros es saber esto? La importancia de saberlo es que no perdamos la oportunidad. Una vez escuché a mi maestro, Radio Uda de Shlita, dijo, ¿Quién es el buen comerciante? ¿El que sabe hacer negocios? No. ¿El que sabe vender? No. ¿El que sabe comprar? No. ¿El que sabe cobrar? Tampoco. ¿Quién es el buen comerciante? El que sabe ser oportuno. El que sabe aprovechar oportunidades. El buen comerciante sabe convertir polvo en oro. El mal comerciante se agarra oro y le hace polvo. ¿Ah? Así es. El buen comerciante, una mujer buen comerciante es una mujer que sabe convertir a un marido corrupto en un marido ideal y ejemplar. Eso es una mujer buen comerciante. ¿Ok? Y una mujer o un marido mal comerciante es que tiene una mujer de oro, un marido de oro, un cónyuge de oro y le convierte en polvo. ¿Ok? Y sí existe. Existen de las dos cosas. Conozco casos. Todos los datos favorables para ser felices, para tener una vida unida, para ser feliz. Pero, no, la tengo que educar, la tengo que educar. ¿A quién va a educar? ¿A la cuñada? ¿A la suegra? ¿A la tía? Mientras se la pasa educando al mundo, ¿ok? Se le fue la vida exactamente. Si habría dos vidas para vivir, una te dedicas a educar a la gente y la otra a disfrutar. Pues lamentablemente, Dios nos dio solamente una. ¿Ok? Y aunque vengamos a la reencarnación y nos acordamos a quién educamos en la reencarnación pasada y que no disfrutamos de la gente que educamos. Y aparte, la gente no se educa. ¿Ok? Al final, a los 80 años, llegamos a la conclusión que no podemos educar a nadie. Entonces, mejor aprovecha el oro que Dios te dio o aunque te dio menos que oro, convierte en oro. Un buen comerciante es alguien que sabe ser oportuno. Hay una historia en el Talmud impresionante, en Mirash al-Jumara trae sobre el famoso, que han escuchado, Aquila. ¿Saben quién era Aquila? Aquila Hager. Aquila era un goy romano, sobrino de Titos. Titos a Basal, que destruyó el segundo templo de Yerushalayim. ¿Ok? Tenía un sobrino que se llamaba Aquila. Aquila, nombre griego, nombre romano. Y un día, este Aquila, creo que era huérfano y vivía con su tío Tito, le dijo, tío, quiero ir a hacer negocio, dame un capital, para hacer negocio. Ok, el tío le dio un capital y dijo, ahora dame un consejo. Le dijo, mira, sobrino, te voy a dar un consejo. Tú llévate ese capital, cuando veas una mercancía muy barata que está por el piso, ¿ok? Y que nadie la pela, y que nadie, cómprala y espérate que suba y te haces millonario. Eso es como la bolsa de valores, también los ricos saben, ¿no? Es decir, ellos compran las que están tiradas, las acciones tatarra, de ahí está ese millonario. Así le dijo el tío Tito a Aquiles. ¿Saben? Ese Aquiles ya tenía ya tenía ideas de conversión al judaísmo, ya tenía ideas de judaísmo, le habían entrado, se fue a estudiar a la ciudad, a la de Aquiles. se convirtió y es el famoso Únkelos. El Únkelos, que es la traducción de la Biblia al arameo, la traducción más fidedigna que existe en la Biblia, Únkelos a ver, él era converso, sobrino del que escribió el Betamida. Únkelos. Este Únkelos, después de muchos años que ya que ya estaba haciendo negocios, por decir así, el tío lo mandó hasta negocios, ya era rabino, ya estaba de Caján, ya estaba con todo el uniforme, con todo, Torá. El tío vio que mi sobrino no regresa, le dijeron es que tu sobrino se convirtió a judaísmo. ¿Qué? ¿Que hizo judío esos malditos? Era antigenita, el suyó de la mirada. Mandó diez soldados para que lo traigan. Venimos en nombre de tu tío para que vengas. Entonces empezó a explicar a mí lo que pasa que el judaísmo los convirtió a ellos también. ¿Ok? Manda veinte soldados y así iba mandando tres, cuatro, mandaba legiones, les estaban hablando, empezaban a discutir. Al final mandó unos soldados y les dijo les prohíbo hablar con él. Nada más lo agarran y lo traen. No pueden hablar ni una palabra porque habla una palabra y ya los convence. Llegaron allá con la tira los soldados ni una palabra y lo agarran. Cuando estaban saliendo de la casa de ellos que estaban llevando puso la mano en la mesa y dijeron ¿y eso qué? ¿y eso qué? ¿y eso qué? El besor me dice ¿eso qué? Te voy a explicar eso es lo que nos protesta. Dice normalmente los reyes los reyes normales los escoltas van a cuidarlo afuera y el rey está adentro están los guardias afuera y el rey adentro. Dice Dios el rey Borolam dice ustedes adentro y yo afuera yo soy el escolta de ustedes en vez de que tú escoltes al rey el rey te escolta a ti. Ese es el rey del mundo se convirtieron hasta que al final mandó a decirle a el tío ¿sabes qué? tú yo no me costumbre tú puedes ir pero yo te di un dinero ¿ok? me dice que vas a hacer negocios ¿qué pasó? dice que yo hice exactamente lo que viví me dice que busque la mercancía más barata que está por el piso que nadie la pela y que la compre porque algún día va a salir de precio y se fui y busqué la mercancía más barata que hay en el mundo más despreciada es la Torah todo el mundo habla mal de ella y de que es esa religión entonces fui y compré esa mercancía y algún día va a salir cuando le doy una acción el que tenga esa mercancía se va a hacer un último dinero y hice lo que tiene el tío ese es un buen comerciante un buen comerciante es que sabe aprovechar o personal saber ser oportuno en los negocios saber tener ese feeling ¿cómo le dicen? esa chispa de ¡ah! ahí va ahí va ahí hay éxito ¡pum! se mete ahí y levanta esas son las cosas materiales que ahí sabemos que todo viene de Dios ahí no hay chispa que valga ahí a veces parece que uno tiene que con las cosas espirituales Dios no interviene ahí sí hay que tener chispa ahí la persona tiene que saber ser oportuno y agarrarse de cada circunstancia para elevarse para superarse una de esas circunstancias una de esas oportunidades que no hay que dejar pasar es Joder Nisan el mes de Nisan en el mes de Nisan se inicia el ciclo festivo nosotros el ciclo festivo empieza con la fiesta de Peca y termina con Purín ese es el ciclo ya hemos cerrado el ciclo en la fiesta de Purín estamos en el último día del mes de Adán y empezamos otra vez el 1 de junio tiene mucha fuerza mucha fuerza fuerza tiene porque a veces la persona por decirlo así para dar un ejemplo una persona va a ver una película una película muy interesante cosas no que no tiene nada de nada de romance ni nada de amor ni nada de violencia si es que existe ok va a ver una película pero está muy interesante muy interesante pero no tiene nada de Jaram y va a ver la película pero qué pasó llegó en la mitad llegó en la película y está viendo y le preguntan a la otra y dice que no no, eso sí se ha perdido ese fue el que yo pero no me molestes ahora no está entendiendo nada están todos disfrutando y él no porque entró en la mitad la próxima función llega que entramos para verla desde el principio y para ver disfrutar de la película igual pasa con aquellas personas que caen a Marcela en la mitad del año caen aquí a las conferencias de repente hace cuenta en Hodeskijsbank o Kistler antes de Hanukkah ya estamos al final de la película y estamos a ver el proceso pues si la persona empieza arranca desde el principio el proceso festivo cada vez se repite la función empieza en misa y termina nada ok tenemos la oportunidad de empezar de nuevo es un tour es una vuelta al mundo que la persona va exhibiendo experiencia y la experiencia del TESA de este año no es igual que la pasada no tiene TESA nosotros cada TESA tiene que ser diferente totalmente una vez dijo un jajam aquí en bueno en Marcela enfrente un jajam invitado dice los días de la noche hacemos a luz ¿qué tal vez la mesa de sabato el tibir? dice cada día de la noche es el mismo dice el mismo mantel hay unas velas de sabato el mismo calor la misma copa de tibir la misma copa de vino la misma mujer lo único que cambia quien es la persona misma la persona misma este sabato es igual cada sabato es una superación diferente igual pasa con la fiesta de TESA en la próxima el próximo martes en la próxima conferencia vamos a dar una explicación más completa de lo que es la fiesta de Jaga TESA porque ya va a ser la última conferencia antes de TESA en las semanas de dictar cuando veamos lo que tiene los mensajes y la energía y la fuerza que tiene esa noche de la CEDER va a ser otra cosa estoy seguro que va a ser otra cosa ahora por lo pronto todavía no hemos acabado el ciclo estamos en el último día en las últimas 24 horas tenemos que terminar el ciclo de Adán y prepararnos para recibir ese mes tan importante del mes de la noche ¿cómo se debe determinar qué pensamientos debe embargar a la persona el último día del año? ¿qué pensamientos deben acompañarle? pensamientos ¿qué sentimientos y qué acciones? primero que todo la persona necesita cuando está en el fin de una etapa necesita profundizar en su mente y corazón el sentimiento de gracia de agradecimiento a veces uno con todas las carreras una señora esta semana se viene a quejar y dice Rob otra vez pesa otra vez la limpieza otra vez Mazalá tiene mucha ropa Mazalá tengo mucho de esto sacar limpiar levantar y yo le contesté cuántas personas el año pasado hicieron la limpieza de pesa y este año no la pueden hacer le pedirían a Dios déjame estar entre los vivos o entre los sanos para hacer la limpieza de pesa eso es solo suficiente causa para que uno no se quede para que uno aprenda a disfrutar cada vez que se inca una mujer o alguien para hacer algo para pesa es decir este señal que estoy vivo ser reyano de kiemano de kiemano nos remana que nos dio vida ¿qué es de kiemano? ¿qué es de kiemano? ¿ah? ¿qué es ser reyano que nos dio vida y qué es de kiemano? ¿ah? es lo mismo ser reyano de kiemano que vivimos y que existimos ¿no es lo mismo? kiemano van a aprender algo nuevo ahora por que en cada charla hay que aprender algo nuevo ahora van a aprender algo nuevo de esta acción todos tenemos que aprender siempre ¿qué es de kiemano? que nos dio vida y nos dio existencia es lo mismo vida y existencia es lo mismo kiemano no es existencia kiemano viene de la cum que nos dio vida y que estamos parados hay gente que están vivos pero no están parados no pueden estar parados quieren estar sentados o van a irme en el costado kiemano que estamos vivos de kiemano y que estamos parados kiemano las manas de que llegamos a este tiempo la noche del ceder hay una verajá que decimos kiemano kiemano alaila azele holbo masao maror bendito Dios que nos dio vida para poder llegar esta noche a comer masao y maror uno llega a veces la noche de pesas y se fastidia otra vez masao otra vez maror está muy seca está muy ay ay hay cuanta gente ni siquiera comer masao pero ya no pueden esa sensación tiene que embargar a la persona cuando está terminando el año terminando el año gracias ajen que estoy vivo gracias que estoy vivo y cuando una persona se queja que tiene muchas broncas en el negocio y que tiene mercancía de vuelta hay otras personas que ya no tienen mercancía de vuelta ya no tienen siquiera tener esos problemas ya no los tienen eso es genial que está uno vivo que hay problemas es que está uno vivo esas son las ultimas 24 horas que tienes que acompañar estamos viviendo una situación muy muy difícil a nivel mundial a nivel mundial en Israel y también en México han pasado cosas muy no gratis hasta últimamente en el Israel muy difícil la situación muy muy difícil ya se ven los pasos de mercancía muy en la puerta en la puerta no se ve salida a la situación como son las cosas un muchacho que fue filociado un muchacho falsano que estaba en la noche en Letania un muchacho religioso Bajuri Shivan estaba organizando un seminario de fin de semana de Bajuri Shivan es un muchacho que mi hermano hace un mes viajó a Israel para traer el nuevo grupo de Bajuri y le habló para traerlo aquí a México y él aceptó venir pero le dijo pregúntale mi mamá y le dijo por favor no le insistas a mi hijo porque seguro va a ir a México si no me quiere operar para amar Dios ok esto es nada más un ejemplo 15 otras historias hay hace 10 días un sábado en la noche una familia entera familia nacional viajaron de Rizón de Sion a Yerushalayim a pasar a un bar mitra a pasar Shabbat todo Shabbat y a la salida de Abdalá en la calle un hombre bomba estalló y borró la familia papá mamá hijo hija y sobrilla ok y así cosas como estas lo aleno por qué digo esto no para despertar tristeza ni angustia no es momento oportuno pero sí para que cada uno de nosotros le baje un poquito el volumen a las cosas esos son problemas no los problemas que tuviste con tu mujer ayer porque no te estuvo esperando a la hora que quedaste con ella ok esos problemas mucha gente quisiera tenerlos que ya no los tienen de veras los problemas que nosotros tenemos son ridículos son absurdos frente a los verdaderos problemas que pueden haber dominado en la vida entonces el último día del año hay que cerrarlo primero todo con sentimiento de agradecimiento a Hashem gracias a Hashem estoy vivo estoy vivo estoy sano tengo mi casa tengo mi familia tengo mis cosas cada quien con lo que tiene puede es suficiente causa para estar bailando 24 es lo que debemos de hacer para que Hashem se apiade de nosotros y nos siga extendiendo el plazo de vida y de salud por muchos más meses y años gracias a Hashem esa es la Sabotay el mes de Nisan Rosh Jodashim voy a dar una explicación que se pueda fusionar tres conceptos vamos a explicar el concepto de que ahí dice que el pueblo judío el calendario se rige según la luna y no no es calendario lunar y no solar ok es un punto que diferencia el judío del gol de la mayoría del mundo que todos los judíos van con el calendario solar y el judío va con el calendario lunar y en realidad también el judío respeta el calendario solar la prueba cuál es el calendario lunar son 359 días el calendario solar son 365 cada 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 tres años hay un atraso o dos meses en el calendario lunar a algo así que hay cada tres años hay un atraso del calendario lunar solar y para emparejarnos hacemos un año disiesto a dar vez para que caiga Pesaj en la primavera porque el calendario judío también respeta el solar sin embargo día con día y mes con mes vamos con el calendario lunar y esta es la primera mitra de la Torah celebrar el rod y regir nuestro calendario según la luna y no según el sol necesita una explicación vamos a explicar algo que ya lo mencionamos en otra ocasión vamos a relacionarlo el segundo tema que tenemos que ver por qué esa mitzvá de rod está relacionada con la salida de Egipto por qué Dios mandó esa mitzvá con el tema de la salida de Egipto es una cosa espesa y una cosa es rostjoles vamos a ver que hay una relación y la tercera es en la próxima semana próximo sabbat es el que viene iniciamos en la Torah un nuevo libro el tercer libro que es el Levítico el Levítico trata de que los corbanos puras reglas de corbanos son sacrificios que la persona traía animales y los sacrificaba en el templo sagrado cosa bastante difícil de entender y se le da mucha importancia en la Torah a lo que es el sacrificio y vamos a explicar en la Torah una interpretación más a nuestro nivel la Gemara dice crea así sobre el artículo que dijo el rey David Jerusalén y Efeno en estos escolares Jerusalén es la belleza del paisaje alegría de toda la tierra la ciudad más alegre del mundo Jerusalén así dijo el rey David cuenta el migrán que una vez llegó un comerciante Goy yo creo que era me dice si era Goy un comerciante a Jerusalén dijo si es la ciudad más alegre del mundo debe ser que ahí se puede hacer buenos negocios llevó mercancía para vender entró a Jerusalén vendía vendía peinetas vendía no sé lo que vendía recuerda no vendió en una pesquisa estuvo ahí tres cuatro días lleno de gente lleno de gente no vendió nada dijo esta es la ciudad más alegre del mundo la ciudad más triste del mundo un día que un comerciante no vende nada si tiene negocio abierto y no pudo vender casi casi si sabe ah pues como tú me dices como tú me dices que Jerusalén es la ciudad más alegre del mundo más alegre no se vende nada no vende nada mejor me voy a Roma a otros lugares donde se vende le contestó un jazán me dijo bien te voy a explicar si sea alegría de todo el tiempo la persona comete faltas comete pecados y esos pecados envenenan su cuerpo su alma le provocan angustia y depresión la raíz de toda la angustia y la depresión es el veneno que penetra dentro de la persona a través de las faltas que comete la cenarada cisnes pleitos majloques cadés cada falta que la persona comete va envenenando su cuerpo y alma y esto provoca un síntoma llamado angustia la persona llega a Yerushalayim angustiado por sus faltas por sus pecados que cometió y llega al Betamiglas al templo sagrado trae sacrificios expiatorios se le perdonan sus pecados sale limpio y esa es la alegría de toda la tierra la alegría más grande es cuando erradica la angustia de raíz y como se erradica la angustia de raíz eliminando el veneno moral el veneno sentimental que tiene la persona dentro de sí eso se lograba a través de los sacrificios en el Betamiglas hoy en la noche de Yerushalayim vamos a dar una explicación ¿qué es eso de agarrar a un animal? una persona cometió una falta va al Betamiglas trae un cordero el cordón ya se limpió ¿qué es lo que está sucediendo aquí? son tres temas que vamos a posicionar de Yerushalayim Rosh Jodashim ¿qué quiere decir que Rosh Jodash vamos según la luna y no según el sol? el segundo tema es Yerushalayim traen la salida de Egipto y el tercer tema es los corbanos esos tres temas se relacionan con un cuarto un cuarto si dijimos que el mundo fue creado Adama y Yerushalayim fue creado el primero de Nizán ¿qué fue creado el último día de la edad? los animales Dios creó el quinto día creó los animales el quinto día creó los animales y el sexto día fue creado el ser humano y si hoy esta noche es el día de la creación del reino animal y el día primero de Nizán se creó Adama y Yerushalayim el hombre el ser humano es lo más importante de toda la creación ¿por qué Dios esperó hasta el final? ¿por qué lo creó hasta el día último hasta el día sexto? lo lógico sería que lo cree el día primero ¿por qué hasta el día último? En Yerushalayim da dos respuestas una respuesta es dice si tú haces un banquete ¿qué haces primero? pones la mesa y luego traes a los invitados y pones la mesa ¿qué se hace primero? primero se pone la mesa y luego se trae a los invitados a veces se pasan a la puerta en el salón porque no terminaron de poner los zapos es igual todo el mundo fue creado para un invitado tienes invitado el ser humano entonces Dios primero le puso la mesa le puso las plantas los árboles el sol la luna las estrellas los peces los pájaros las todo y después dijo Adán ven Adama aquí está Faldal todo servido no falta nada aquí está todo a la orden es una explicación muy bonita pero ahí en mi gran trae otra explicación ¿sabes por qué Dios creó al animal antes que la persona? porque si la persona si la persona es Zaha Zaha quiere decir si la persona merece es meritorio la persona logró la superación aquel ser humano que logra el título de ser humano pues Dios le dice tú eres lo más importante y a eso está la orden pero si los Zaha la persona no se superó y la persona es orgullosa y enojona y atropelladora y mala y egoísta y rencorosa ok y se cree el rey del mundo y va por acá y no hay quien se cree el mosquito fue fabricado antes que sí nació antes el mosquito del día afuera y tú del día a día así que allá dice hasta el mosquito es más que tú ok y aquí esto merece una explicación entonces yo ¿qué es el mosquito es más que yo? el mosquito yo lo hago así no sirve para nada el mosquito no es más que yo ¿qué es lo profundo que está escondido acá? aquí hay un punto que es el punto central de todo el judaísmo y de toda la vida es el punto clave de todo y con esto vamos a entender la esencia de Rod Corazín la esencia del calendario creo que es calendario de Mar la esencia de los colonos aquí hay un punto una persona vamos a a tomar como punto de inicio una persona dice yo creo en Dios ¿quién creó el mundo? Dios ¿en cuántos días lo creó? en seis días y el séptimo que hizo descansó al amado que descansa muy bien a mí que me deja hacer mi vida tranquilo ok yo creo en Dios y Dios creó el mundo en eso no hay mucha filosofía y no hay discusión eso del que no cree cualquier persona dice aquí hay un mueble este mueble ¿quién lo hizo? un carpintero con una herrera es de madera formaica en tierra ok ¿verdad o no? ¿sí? ¿quién dice? pues puede ser que lo hizo uno que no sabe ni de carpintería ni de herrería y lo hizo y le salió también puede ser no no nada de eso aquí explotó algo ok y pum se hizo la madera y pum se hizo la forma la formaica y pum se hizo el fierro y esta todavía y se soldó y se pegó y salió el mueble este si la gran explosión ustedes no han escuchado la teoría de la gran explosión ya jajam ¿cómo una explosión va a ser esto? ¿cómo va a armar este aquí tiene madera y se está ensamblado no se ensambló con la explosión nadie yo hablo así yo digo que este traje se hizo con la gran explosión me mandan a bola entonces ya así de sencillo es así si ves algo asesigua de alguien si hay algo es porque hubo alguien que le hizo punto ya eso no hay discusión eso no necesita muchas pruebas ahí no está el problema ahí no está el tema de la discusión ¿dónde está el tema? el tema cambia ese problema ese alguien que nosotros llamamos Dios que creó el mundo y que seguro hubo alguien que lo creó y ese alguien ese algo como quieran no es algo no es un muñeco una vez estaba un jajam dando una conferencia en un ante mucha gente gente muy principiante y uno levantó la mano dijo señor Rabino yo no creo que exista Dios yo no creo en Dios le dijo Rabino yo también le dijo en el Dios que si uno cree que existe sí porque así ¿qué imagen tienes de Dios? algún muñeco o alguna cosa con alas en eso que tú no crees yo tampoco creo ese algo ese alguien ese poder esa fuerza indescribible inconcebible eso muy potente muy presente ese algo eso sí a nadie y todos creen en eso todos creen ya punto no hay acá viene el problema cuando una persona cuando alguien fabrica un mueble se fabrica con un objetivo ¿cuál es el objetivo de este mueble? ¿ah? apoyar sobre el libro prestar estudiar ese mueble o ganar dinero ok un objetivo acá empieza el problema ¿para qué Dios creó el mundo? ¿ok? para ganar dinero seguro que no porque todos los años de él leía a Quesos leía a Jahab y no sé si hizo buen negocio que era para ganar dinero el mundo el mundo está en déficit en general no, eso no en este día ¿qué es el día de a Jahab no lo hizo para el business no en ningún mundo sino para qué lo hizo la lógica dice que lo hizo para favorecer para hacer un bien porque el bueno quiere hacer el bien entonces Dios es lo máximo del bueno quiere hacer el bien fabricó el mundo para hacer el bien entonces ¿cuál es el objetivo de la creación? yo te voy a decir cuál es el objetivo Dios quiere que la paz es padre que disfrutes que vivas la vida quieres vivir la vida que comas que bebas que pases que te diviertas que viajes por el mundo pásala bien sexo diversión reventón eso es lo que Dios quiere si Dios es muy bueno o Dios quiere que vayas de vacaciones y dice en los coches que vives una gatita y dice en los mejores restaurantes ahí no, tú con tus latas y con tus cosas te vivas ya una vez me dijo una persona en un tour me la encontré que Jahab yo no voy a sus conferencias porque usted es muy radical pero bueno yo voy a estar radical que elena no le tiene miedo a la radical dice pero yo le voy a decir Jahab mi filosofía y si usted está de acuerdo conmigo yo puedo ir a sus conferencias ok cuál es su filosofía Jahab yo voy a Las Vegas la mina dice voy y entro a unos restaurantes hay unas carnes así me dijo es más pecado la ascensión que comer así me dijo es más haram privarse que comer ¿sabe qué? Dios quiere que estés sufriendo están todos pasando los meseros con esas carnes así y se vuelve y sube una ensaladita y suena así la vida es bodas separadas hombres por acá ustedes para allá bailar diviértete abraza quien quieras las espaldas por adelante y por atrás paz la vida hombres por acá que voy a al banquete no estoy yendo al clínice el clínice separado ya lo aceptamos el día va pero no banquete va a divertirte y así sos y de veras se los estoy exponiendo no con rica con seriedad con una pregunta ¿qué quiere Dios del mundo? Dios quiere del mundo que la gente la pase bien que la gente se divierta si vas a la charla de San Saúl y te digas pues ve si te divieras no ya no me está aburrida no vayas la vida es para pasarla bien punto porque Dios es bueno y lo que quiere es que la pasemos bien y no que estemos así revisando la miraja de Jamel y no Jamel y jamel ya déjate ¿está bien? ¿quieres comer maestra una vez al año? prueba una galleta no, 30 gramos no, 30 gramos trágalo junto reclínate no, Perci lo principal es Dios quiere que la pases bien comer, dormir sexo, disfrutar pasear volar, viajar no no es lógico y la verdad es tan lógico que si no encontramos una reflexión lógica esta noche yo me derrasuro me cambio de uniforme y me voy junto con ustedes a algún reventón me llevan ustedes conocen más que yo a ver alguna buena película de esas fornos de las más de esas y después a divertirnos en grandes no importa los jodes misán y los jodes misán tenemos que encontrar una respuesta lógica no respuesta religiosa ok yo creo en Dios todos creemos en Dios pero en que Dios en un Dios muy bueno Dios no es malo nadie dice que Dios es malo Dios es bueno todos fue la fuente la fuente el manantial de la bondad y que quiere Dios Dios quiere que la gente la pase bien que se diviertan que disfruten de la vida dígame una respuesta una reputación con lógica para rebatir esto y si no nos vamos ya a ver no va a salir hay una respuesta lógica con lógica sin Torah no me digan ahí está yo quiero con lógica ok como podemos como podemos y fíjense lo que les voy a decir ahora escuchenme lo que les voy a decir muchas personas se creen religiosas pero el que no sabe la respuesta a esta pregunta está muy lejos de poderse llamar servidor de Dios hay tradicionalistas lleva tradiciones hay tradicionalistas un poco más un poco menos con el que sirven con el que sirven con el que sirven con el que sirven eso no es un servidor de Dios la persona que no tiene una respuesta clara lógica si no está convencido al 100% de esta pregunta Dios creó el mundo ¿qué quiere Dios de mí? Dios quiere de mí que la pase bien ¿qué es pasarla bien? pasarla bien pregunte ustedes saben mejor que yo comer, dormir, pasear, vivir comprar, shopping lucirse carros, viajes mujeres todo es eso es lo que es pasarla bien no te absten no te abstengan de nada haz lo que te hace sentir feliz son los más detenidos del mundo pero Dios recomienda haz lo que te hace sentir feliz es lógico la verdad es muy lógico eso es lo que Dios quiere de su mundo que la gente sea feliz que la gente la pase bien les voy a decir cuál es la respuesta ¿alguien la sabe? la respuesta lógica no de todas ¿ah? hay lamentos del gobierno no invadir territorio ajeno la persona nació aquí para disfrutar para comer dormir una persona me preguntó en un seminario de los que doy en los canseros me dijo si Dios nos hubiera creado para pasarla bien pues ¿por qué creo la muerte? es buena pregunta ¿no? si Dios quiere que te la pases bien y te digas ¿por qué creo la muerte? esa no es tanta pregunta ¿saben por qué no la muerte? para dejar lugar a otros yo antes de ir a mí sí pues es es como el niño que entra en el carrusel y no se quiere bajar y sabes que hay cola y sigue en datos ¿ok? sé feliz y déjase feliz a otros también te hace 80, 90 años ya hiciste tu vida ya te casaste ahora haz lugar a los demás esa no es tanta pregunta la lógica no no, no, no controlista Dios creó la creación es una creación del hombre esa la creó Mar Dios no creó la creación ¿qué es su operación? más millones de dólares ¿qué es su operación? más billetes más mujeres más viajes antes viajaba una vez al año ahora viajó dos lo superé antes viajaba dos ahora viajó cuatro antes iba de shopping ahora antes shopping con mil dólares o shopping con diez mil superación hay que crecer hay que pasarla bien hay que disfrutar la vida Shabbat llega Shabbat disfrútala prende tu cigarro vete a Acapulco ahí échate a la playa el quimis el tercer y caminando y subir 10 y la radio una persona se fue al mejor al mejor de los hoteles no sé en dónde me contó de vacaciones estaban en los mejores hoteles ok le tocó el piso 24 ok y los elevadores más modernos del mundo y ellos ¿dónde están las escaleras? ¿por qué estaba? Dios tiene ahí el elevador que tiene que hacer ¿no? ¿seguir su bicicleta y mañana vas a subir? no, hoy está abajo eso es lo que yo siento estoy yo bajando escaleras ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está la lógica? ¿no es que me va a pasar a la lógica? Dios quiere que la pases bien escuchen la botella escuchen bien esta respuesta porque de esta respuesta depende tu nivel no religioso tu nivel humano depende de esta respuesta si fuera que Dios te creó para comer dormir pasear y sexo se hubiera hecho un gatito se hubiera hecho un perrito creándolo con ese aspecto de comer dormir y pasear ellos lo hacen mucho mejor que nosotros ¿alguna vez han visto algún gato deprimido porque la novia no le conectó el teléfono no le conectó la llamada ellos se van al bulevar de la luz se encuentran a una gata se la echa ahí frente a todos sin preocupación sin pena sin vergüenza ¿dónde quiere? cuando quiere sexo libre no hay que hay que hacerle se divierte se distrae ¿dónde? ¿dónde? la cámara dice nunca vi nunca vi un zorro que abrió una tienda los zorros son muy nunca vi un zorro que abrió una tienda de lavarrotes para vender leche y pan para tener lo que vivir ahí van y comen y panesín se lo besan ellos tienen parmesá sin sufrimiento van ahí uno dice no pero es que el gato está en los botes de basura botes de basura si el gato pudiera hablar cuando está metido dentro del bote de basura mordiciando ahí si pudiera hablar si el gato pudiera hablar si el gato pudiera hablar si el gato pudiera hablar ya sea en las mitzvot y ya sea en las relaciones sociales en ese aspecto de comer y pasear ellos lo hacen mucho mejor que nosotros alguna vez han visto algún gato deprimido porque la novia no le contestó el teléfono no le contestó la llamada ellos se van al bulevar de la luz encuentran a una gata se la echa ahí frente a todos sin preocupación sin pena sin vergüenza donde quiere cuando quiere sexo libre no hay que hay que hacerle el ime y no hay ime se divierte se distrae la cámara dice nunca vi nunca vi un zorro que abrió una tienda los zorros son muy nunca vi un zorro que abrió una tienda de labarotes para vender leche y pan para tener lo que vivir ahí van y comen y parmesín se lo besan ellos tienen parmesá sin sufrimiento van ahí uno me dice no pero es que el gato está en los botes de basura botes de basura si el gato pudiera hablar dentro de cuando está metido dentro del bote de basura modiciando ahí si pudiera hablar ¿saben qué diría? una persona hizo un análisis de la psicología del gato ¿qué diría? ellos están los niños que son es un banquete mira el pollo carne de lo mejor ellos trabajan para mí ¿qué dice el hombre? no le falta nada no le falta nada y nosotros hasta tener un minuto de placer ¿cuántos esfuerzos y cuántos sufrimientos? y el culo ay de ulay y a ver si cuando llega sí cuando llega el momento ya de la cerveza no estuvo fría al punto como me gusta ya me deprime ya me angustia si Dios quisiera de veras piensen ustedes esto lo dijo el rey Salomón escribe el rey Salomón es que a usted es una de las cosas que más me impresiona y dice el rey Salomón es que cuanto más inteligente uno menos disfruta de la vida teosif da teosif maho más aumenta inteligencia aumenta dolor no se entiende de veras de veras Dios es tan bueno tan bueno Diosito ¿por qué no me hiciste un caballito una bella un perrito y los perros de veras saben como la están pasando a la jefa hoy en día los amaestran los traen a la casa hay comidas de perros los tratan como dioses algunos hasta de broma en la cámara matrimonial algunas veces viene un perro deprimido angustiado porque la mercancía de vuelta o la cuñada del perro le dijo algo o social o no le quedó bien el vestido que se compró para la boda de su hermana todas esas broncas todo eso se podría eso es lo que no nos deja disfrutar y se podría ahorrar todo eso si Dios nos hubiera hecho perritos gatitos yo conté una vez pero es una experiencia en vivo lo viví en vivo estaba yo hablando con un joven muchacho de 16 años me pidió a sus papás que me lo lleve conmigo yo tenía que ir a descansar con la vaca un día estaba muy cansado me dijo lléveselo con usted y háble de mi camino porque está un poquito descargado y le hice esa pregunta quizá Dios lo que quiere me dijo si, si eso me molesta si Dios quiere que la paz se viene entonces le dije esa respuesta estamos platicando así en el jardín de con la vaca de veras creármelo no es no es exageración lo que les voy a contar estamos en un conjunto un conjunto que las el grupo de jóvenes que lo construyeron para ellos eran alumnos míos en Polanco que tardaron cuatro o cinco años en construirlo pero no eran más cuatro o cinco años sudor pleitos cada semana me llamaban para que era salón bike entre ellos estaban matando eran muy amigos pero lo que sea lo que sea era pleito cada cosa discusión ya cuando estaban a punto de inaugurar se armó un pleito muy grande se paró toda la hora porque hay discusión y cada quien va a poner azulejos a su gusto en la cocina o todos los azulejos tienen que ser iguales unos decían que ya que está todo igual tienen que ser también adentro igual otros decían no déjame poner a mí a mi gusto y cada vez había un jaján que les decía a ellos si no van a ser dos albercas yo voy a rezar para que no se inaugure ese conjunto yo voy a rezar y había discusión si dos albercas eran seis contra cinco cinco contra seis siete ganaban siete después otra discusión ya al final va a haber parabólica diabólica o no va a haber diabólica ya de por sí discusiones discusiones de veras el día que se inauguró ese conjunto vino Rabia Hidalgo desde el salón empezó a ponerle sudor yo fui con él también una alegría yo dije tanto sudor hubo pleitos había amigos que tres meses nos hablaban entre ellos enojados venían a la clase y nos hablaban y un día yo vi una conferencia de lo grave que es no hablarse y se abrazaron después de la clase todo era un zar un zar hasta que por fin barujas inmaduras inmediato ya después de unos meses que inauguraron misión Jajam cuando quiera que refresca vaya a pasar el día o lo que sea un día necesitaba me fui y me llevé a este muchacho que les contaba estaba sentado ahí en el jardín platicando con él y le dije mira que esto que Dios ¿por qué no necesito gatitos? de repente después de cinco días que estamos hablando así él sin exageración vemos una gata güerita de ojos así hay de esas también estaba ahí en la terraza de una de las casas con sus seis gatitos así haciendo su no sé su ciescita ok y luego la vimos en la reposera de la alberca en el reposero donde descansamos se metía al chapoteadero de los niños la gata ok se metía así jugaba un poquito luego se ponía en el chapoteadero así sin exagerar estaba así y así así y luego se volteaba luego se volteaba para el otro lado así así se tiraba rico rico yo lo vi con mis ojos y estaba viendo tengo el testigo de este muchacho que lo puedo traer está aquí en México el muchacho esto fue hace más de diez años y le digo al muchacho a ver observa esto observa esto le dicen mis alumnos cinco años estuvieron trabajando y sufriendo y peleando ¿cuánto sufrió esta gatita para estar aquí asoleando usted en el chapoteadero y si le llegan a correr se va al conjunto de al lado no tiene problema dije ¿para qué? ¿para qué Dios hizo otra ocasión me tocó? si Dios quisiera que nosotros disfrutemos de veras el error más grave que cometió es darnos esto nos hubiera hecho cuadrúpedos y vámonos a vivir y a disfrutar no hay más no hay más pornografía que la vida no todo abierto todo descubierto no hay vergüenza no hay miedo no hay pena nunca han visto perros gatos en mitad de la calle no se puede dejar ¿a qué voltear? dice la demás para no tener pensamiento se cruzan donde quieren y cuando quieren no hay problema no hay problema ¿al gato? ok 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 digamos que estás preguntando bien pero siguiendo la idea de que entonces ¿para qué Dios hizo al gato? pregunta él aquí ok ¿con qué objeto Dios hizo al gato? yo puedo contestarte ¿Dios hizo al gato para qué? también Dios es bueno y quiere que disfrute el gato que lo pase bien que coma que viva reventado que deje disfrutar a otros después que muera que venga otro en la misma idea que queríamos decir antes en el hombre pero aquí está la pregunta Dios creó un ser llamado hombre que disfruta mil veces menos que el gato así como lo están escuchando mil veces menos porque todo el día coraje leito rencor odio quiere uno ya disfrutar de algo bueno que Dios le dio ok llega la bola de su hija ya después de tanto sudar y tanto preparar y falló el fotógrafo falló el esto falló el otro no disfruta uno de sus alegrías porque tan complicada es la vida del ser humano ¿para qué Dios la complicó tanto? si Dios quisiera que yo sea un hombre feliz me hubiera hecho gatito, perrito llego, a caballo pero uno dice bueno es que no lo que pasa es que aviones podemos volar con el si quisiera Dios que paseemos por el mundo y que volemos los pájaros no tienen que hacer pasaporte no tienen que hacer visa no hay colas nada más cuando uno piensa en viajar se le van a hablar se le van a hablar ahorita quiere uno irse a Nueva York ah venció mi visa hay que sacar cita vas allá preguntas trae papeles ok ya haces todo ahora el pasaporte está vigente vigente ah pero se acaba de nacer un bebé uh hay que hacerle pasaporte y luego maleta y empieza a preparar y cargar y llegas allá y colas y filas y aduanas que relajo es viajar se le van las ganas el pájaro ustedes saben que hay aves migratorias ¿no? he visto una película de las aves migratorias viajan cuatro mil kilómetros al año sin pasaporte vuelan cuando quieren y se meten en el jardín de tu casa a la hora que quieren no hay problema no hay guardia si Dios quisiera que volemos nos hubiera hecho pájaros no pero yo quiero ser mis universos mis universos si no hay en los animales es un pavo real no es que yo quiero ser campeón de natación un delfín es que yo quiero ser campeón de los juegos olímpicos de la maratón de ¿cómo se llama esta la última que hubo? de SAI vamos a llamar este lugar si ya ya terminó ¿no? Dios quiero ser campeón de las maratón un venado Dios te ha hecho un venado es más cuanto más corras nunca le vas a ganar al delfín y cuanto más clavados hagas no le ganas al delfín y cuanto más balabarismo no le ganas a la foca no hay todos los artes que el hombre sabe hacer para divertirse el animal lo sabe hacer no hay problema y una persona que dice a mi me gusta mucho viajar por el mar parcos viajes un pez un pez bueno que va ahí una ballena que te viera y te vio una ballena y viajas por los mares que te vio viajas por todo el mundo a rabotar y ahora les va a dar un paso entonces que quiere decir quiere decir cual es la conclusión si fuera que Dios nos creó para que disfrutemos de esta vida materialmente cometió un error muy grave para que nos dio la mente nos hubiera hecho animales ok y si Dios no nos hizo animales si Dios no nos hizo gatitos quiere decir que el objetivo de nuestra creación es para hacer algo que el animal no puede algo que nos distingue del animal algo que nos diferencia de Dios mientras tú estés haciendo lo que te diferencia del animal estás llevando a cabo tu carácter humano mientras tú estás haciendo lo que hace el animal cuando estás comiendo igual que el gato cuando estás con perón en el baño cuando estás relaciones íntimas igual paseando igual que los animales todo igual cuando dices la bruja está haciendo el oponum el jaulán sacó el gato es que el animal no lo sabe hacer cuando haces el pilates al año en la mañana no lo sabe el animal cuando se va a dormir cae muerto el diosil se va a irse no se va a irse no se va a irse es que el animal no lo sabe hacer cuanto más acciones haga que se diferencien que se distingan del reino animal justifica tu carácter humano y ese es el punto básico que el que no sabe es que para vos hay no es carácter humano no es carácter humano yo le voy a decir otra cosa más es algo también lo he vivido en otra ocasión también me tocó ir a Cuernavaca a pasar el día en otro conjunto una persona me dijo jajam y yo lo veo muy estresado vaya hasta pasar el día y si de alguna manera volví en el sol me senté ahí en la terraza de una casa a tomar aire un poquito a descansar pero es gente que veo entre semana un día miércoles veo encontrar gente en uniforme así de deportiva con transesinos goín con cara de higitro que es torneo de tenis organizado por el portero y cobraba la entrada y así como no escuchan después del torneo de tenis torneo de clavados clavados y esto y carreras se están en algo y se dicen los patrones están ahí en México trabajando para pagar el mantenimiento de estos conjuntos y elegir aquí los dos y trabaja trabaja en los dos y aquí él se tiene dos meses a la ni diez meses y las hacemos ok si Dios quisiera que las hacemos diez no nos va a exagerar que no nos haga rapido porque nada no puede estudiar Torah el Dios no puede hacer mitzvot no sabe hacerlo no tiene superación espiritual ok este es el mensaje este es el mensaje más importante de toda la Torah Moray Bravotay la clave del éxito de una persona es cuando sabe cuando sabe colocarse en el lugar correcto y saber qué es un ser humano qué es lo que se caracteriza como ser humano la comida la cena el desayuno la intimidad los paseos los viajes no te caracteriza lo que te caracteriza como ser humano es tu parte intelectual y tu superación espiritual cuanto más leches ganas a eso más más se justifica el hecho que eres un ser humano y eso es lo que nos enseña el judaísmo cuál es la idea de los corbanos los sacrificios cuando una persona traía un animal al Betta Migdash y lo degollaban y lo sacrificaban cuál es el mensaje que está escondido ahí en la Kabbalah hay muchas cosas más profundas que no vamos a entrar ahora quizá en otra charla pero así la explicación sencilla que comenta Rashid Ramban la flor sencilla cuál es cuando la persona llega al Betta Migdash y trae un corban él tiene que pensar esto que le están haciendo al animal me lo deberían de haber hecho a mí por las malas acciones que yo hice yo me correspondía a mí y se lo están haciendo al animal yo cuando escuché esto de chiquitos siempre me lo decían cuando crecié un poco dije y bueno y si me lo deberían de hacer a mí pues ¿por qué se lo hacen al animal? ¿que me lo hagan a mí? ¿cuál es la respuesta? es una pregunta muy fuerte si me lo deberían de hacer a mí pues que me lo hagan a mí ¿por qué se lo hacen al animal? ¿saben cuál es la respuesta? le voy a decir cuál es la respuesta dice ahora Jaime Alcador cuando una persona comete un pecado una falta su parte espiritual se retira de él su alma se retira de él y actúa su parte animalítica cuando la persona se te suba su alma le vuelve a regresar y entonces acá hay un problema ¿por qué? cuando pecó pecó solamente el cuerpo y ahora si lo vas a matar vas a matar también al alma entonces no podemos matar ahora tenemos que matar solamente al cuerpo agarramos un cuerpo matamos un cuerpo esa es la idea del corban así explica ahora Jaime ¿qué quiere decir? aquí hay algo más ¿sabes por qué matan al animal y no a ti? porque el animal no tiene alma y tú sí la tienes en el momento en que tú estás viendo que están degollando a una vaca a un ternero dices ¿por qué a este se puede matar y a mí no? porque este no tiene alma este no tiene intelecto entonces esa reflexión que uno reflexiona y dice yo soy superior a este por el intelecto y tengo que desarrollar esa parte espiritual eso es lo que trae la capa eso es lo que trae la teshuvah eso es lo que trae el perdón todo el judaísmo radica en este punto el punto es hacer a un lado la parte material y resaltar la parte espiritual la parte intelectual esto tiene que ser el mensaje que nos acompaña para terminar y si haz mitraim la salida de Egipto Egipto la palabra mitraim en hebreo significa ¿ah? el cuerpo es el Egipto del alma el alma está esclavizada en Egipto y cuando hablamos de salir de Egipto es sacar liberar el alma de la esclavitud del cuerpo y cada año cuando llega a Pesach tenemos esa oportunidad liberarnos y superarnos y dominarnos a nosotros mismos esa es la relación que hay y es que haz mitraim con Corbanos ¿qué relación hay con la luna? la luna y el sol y la tierra ¿cómo funcionan? el sol irradia la luna recibe los rayos del sol ilumina cuando la tierra intercibe entre la luna y el sol es cuando la luna está muerta ahora que el luna no se ve ¿por qué hoy esta noche la luna está borrada ¿por qué? porque la tierra está interpuesta entre el sol y la luna los rayos no llegan el alma humana es la luna el creador Borolam es el sol y el cuerpo es la tierra la parte terrenal que intercibe si nosotros logramos hacer a un lado la parte terrenal empezamos a recibir los rayos divinos eso es calendario lunar por eso contamos una calendaria para demostrar que así como la luna su luz su brillo depende de cuánta interferencia hay de la tierra también la persona su brillo depende cuánta interferencia tiene de lo terrenal si juntamos las tres ideas tenemos Rosh Jodashim el calendario lunar tenemos Corbanot los sacrificios que sacrificaba la parte animal y tenemos el rescate del alma del cuerpo llegamos a una sola conclusión ¿cuál es? la persona tiene que justificar el último día del año que hoy es 29 de la edad justificar su existencia como ser humano el gato no tiene que justificar su existencia ¿por qué? cumple su función de gato no sé cuál es la función pero debe tener alguna función y creo que la cumplen o no creen que la cumplen Dios creo todo tiene una función tienen los animales tienen una función ellos cumplen con su función y por eso nunca les falta nada por eso tienen parmesá nosotros no cumplimos con nuestra función y por eso tenemos problemas por eso hay crisis por eso hay desgracia por eso hay terror por eso hay asaltos por eso hay enfermedades por eso hay accidentes por eso la gente se va del mundo antes de tiempo y tenemos que despertar han pasado cosas muy duras en Israel en dos semanas se fueron decenas de personas que eran huérfanos que eran hundidas un soldado un soldado un palestino francotirador con un arma obsoleta un hombre obsoleto con un arma obsoleta parado en una colina paz paz mata a tres soldados judíos salen dos a defender paz paz tiene un jeep militar para dar refuerzos y dentro del jeep les da el barazo y los mata a nueve un francotirador mató a nueve soldados encima un fracuenciado ¿en quién? ah pues con las armas nucleares sí porque ya Estados Unidos advirtió que si Irak llega a mandar armas químicas o nucleares a Israel Estados Unidos va a atacar a Irak con armas nucleares Baruj Hashem ya vieron qué defensa que tenemos y qué va a suceder entonces la venganza a Irak le vamos a dar en la torre pero no queda nada del medio oriente no queda nada ni millones de personas van a borrar del mapa esa es la ¿qué tenemos? tenemos el ejército de los ejércitos más poderosos del mundo el Estado de Israel y estamos dijo un rabino esta semana en internet lo vi no hay ejército que pueda contra guerrilla lo que están manejando los palestinos es guerrilla y tienen todas las de ganar la situación está muy difícil aquí en México han pasado cosas muy raras en las últimas semanas también para votar y todo esto nos da una pauta tenemos que despertar y tenemos que saber una cosa cada vez que viene el último día del mes cada fin de mes tiene una fuerza especial para que sea fin de las desgracias fin de las tragedias fin de las calamidades fin de los pleitos fin de los problemas eso es cuando es fin de mes cuando es fin de mes junto con fin de año que termine el año en sus maldiciones que empiece el año en sus bendiciones mañana Erev Ros Hodes está declarado mundialmente como un día de que se va despertar general en todo el mundo normalmente víspera de Ros Hodes es Yom Kippur Katan es como un mini Kippur cada vista de los jóvenes no nada más esto pero este que es fin de año y aparte a raíz de todo lo que está sucediendo todos nosotros tenemos que despertarnos y hacer un cambio hacer un cambio para el bien de nosotros y para el bien de todos los de alrededor la semana dice la persona de Nizán y Galo de Nizán y Galo el mes de Nizán fue la primera redención del pueblo y el mes de Nizán va a ser la última redención en el mes de Nizán es el más propicio para que todo el pueblo de Israel lleguemos a Yerushalayim con la construcción del Beita Milgad pero hay un jaján que dice que venga el mes de Nizán que yo no quiero estar presente en el jaján del Talmud tantos sufrimientos van a ver cosas insoportables que prefiero no estar prefiero despertarme después de otro jaján le discutió y dijo no que venga el mes de Nizán que estemos presentes y que sepamos cómo hacer para protegernos en esa situación los sufrimientos de los últimos sufrimientos de la época premestriánica es como el dolor de la mujer antes de dar a luz el último dolor cuando ya está el bebé pujando y saliendo que grita el dolor más duro de todo el parto de todo el embarazo es este así es el último momento y probablemente estamos muy cerca del mes de Nizán y la situación está muy confusa en el mundo probablemente es que sea el último Nizán que vamos a estar en Yerushalayim pero no sabemos qué cosas pueden suceder en los próximos días pues qué tenemos que hacer hay cosas que hacer Maya sea Adán dice la Gemara qué puede hacer la persona para salvarse de los sufrimientos del parto del Mashiach hay dos cosas que se refiere el Talmud y a Azok va Torah o de Gemilut Hasadim no es suficiente la primera una es estudiar Torah lo que están haciendo ustedes ahora y dos Gemilut Hasadim cuando los Yehudim piensan uno en el otro y buscan al necesitado para ayudarlo eso despierta en el cielo una fuerza protectora al pueblo de Israel pero Bar Minan cuando los Yehudim se retraen cada uno para cuidar lo suyo cada uno con su egoísmo eso provoca lo contrario tenemos que saber una de las armas más poderosas que tiene el pueblo de Israel para enfrentar crisis es Gemilut Hasadim al turismo pensar en el prójimo llega Pesach Pesach es una fiesta muy alegre Matar el vino pero Bar Minan hay mucha gente y cada vez más que no tienen ni para Matar ni para el vino aquí en México esta semana una persona llegó al fin una persona que hace unos años él donaba y donaba bien compraba liot y todo me dijo me da mucha pena decirle necesito dinero para Matar el vino le dije no tienes que hablar así mejor de esto a la comunidad me da pena que me estás diciendo que si usted puede darme 500 pesos o mil pesos es lo que sea para comprar lo mínimo de Matar me pregunté cuántas tiras de Matar me diré cuántas tiras de vino para el CEDER y a mi esposa que estaba comprando las cosas de Pesach le dije todo lo que compres para la casa compra el 10% más para mandar a su lado una familia necesitar que no lo puedo creer gente que vive en Pekabachalco una casa que vale mucho perdió su trabajo pero su negocio le fue más y no apenas tiene para el mantenimiento de la casa ya no sabe qué hacer está esperando el hombre es un casa luego me enteré de otro casa un hombre que es un trabajo y así eso acá y lo que se escucha en argentino ustedes ya saben la persona tiene que saber el Duhal Akadosh dice Fuente de la Kabbalah pobre de aquella persona que celebra fiestas sin participar al pobre ya sea fiestas del calendario ya sea fiestas personales cada boda de un hijo hay que pensar en los pobres cada bar mitzvá cada tujur cada cumpleaños haces un cumpleaños antes de festejar el cumpleaños para el Ainara y para todo una ciudad cada gente que no hace eso o invitar a un pobre que no está en la lista a los invitados para que tenga una noche que pueda cenar bien ok la persona que quiere salvarse de sufrimiento de Mashiach dos soluciones una sin la otra no va Torah y Gemirut Hasadim cada uno que se refuerce a partir de mañana el día de mañana tiene que ser un día de tizubá declararon que va a ser ayuno general en todo el mundo pero no obligatorio ayuno del que puede que puede ayunar de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche 7 y media es bueno luego hay que recibir los pobres el que no puede que ayune mediodía el que no puede ni mediodía ayunar que haga un ayuno más difícil ayuno tanis y bur ayuno de palabra un ayuno de palabra vale como 10 ayunos de comida y el que no pueda hacer ayuno de palabra tampoco porque tiene muchos asuntos que resolver hay un ayuno que todos podemos hacer todos ayuno de chismos mañana es un día que no se habla de asanara y van a ver prométanlo ahorita esta noche y ustedes van a ver milagros y uno de los milagros que van a ver que a las 8 de la mañana alguien va a hablar porque le conozco a decirle que no es van a verla eso lo garantizo porque así es cuando uno promete hoy me voy a cuidar de los chismes cae perdón hoy no hoy prometí hoy por ayuno por el pueblo de Israel por la estación de Israel y para el bien y la salud de todos por fin de año por último día del año prometí no escuchar ni hablar chismes por favor háblame mañana mañana cuando sale hoy es Rosh Chol hay empezar el año así al otro día y luego ni están ni están pesas estoy ocupado pásanle para otro mes ok pero de todos modos independientemente de eso mañana tiene que ser un día de un día de Tolerud la persona que no acostuma ir a estudiar Torá todos los días mañana que vaya hay clases Baruj Hashem aquí en Marcela en Rey en Polanco en Sharesalúm hay 20 o 30 lugares que se enseña Torá en Interlomas también ya hay en todas partes mañana por ser último día del año así están a las clases del año aquí en Marcela vamos a hacer Selijot Selijot es un rezo especial que vamos a hacer por la situación a las 6 de la tarde antes de Minjá la que quiera asistir aquí en frente a Marcela 29 que Dios vea este despertar nuestro que vea estas ganas que tenemos de superarnos y de mejorar y por dejuz de esto que termine el año y sus maldiciones que empiece el año con sus bendiciones amén que no dijo Arbitra Botay los gatitos no saben decir Arbit ok solamente las perdón ni los siciles de Cuernavaca todas las ganas que se fue y que la gente está bajando lo que así que me no